Diferentes proyectos productivos emprenden los excombatientes de la FARC que residen en la vereda Tierra Grata, ubicada en el Corrimiento San José de Oriente, entre los que se destaca la agricultura y la confección. CNC Noticias, Valledupar, dialogó con Abelardo Caicedo Colorado, excomandante de la FARC, conocido también como Alias Almeida, y explicó las actividades que realizan los guerrieros, en la reincorporación a la vida civil y que sirve con sustento económico, tanto para ellos como para sus familiares. Estamos desarrollando aquí algunas iniciativas productivas, muy pequeñas, eso sí, y yo lo he dicho, más que buscar nosotros convertirnos en empresarios de la noche a la mañana, es imposible, menos con proyectos tan pequeñitos. Un proyecto de 50 o 100 gallinas ponedoras no va a ser el que lo va a sacar a alguien de la pobreza. De la misma manera que sí hay otros proyectos, de pronto un poquito más grandecitos, pero igualito casi que se produce a pérdidas, precisamente por lo del arriendo. Por ejemplo, tenemos unas gallinas ponedoras, hay unos muchachos que llaman las gallinas ponedoras, 2.000 gallinas, pero pagan un arriendo de 500.000 pesos mensuales por los galpones, porque no tuvimos dónde hacer esos galpones. Entonces, ahí uno dice, bueno, trabaja como por no ponerse a pensar mal, ¿cierto? Porque ante ese incumplimiento, pues cualquiera se pone aquí a pensar mal, pero bueno, lo ideal es que la gente que está ocupada trabajando, estamos también, incluso hoy estuvimos en una capacitación con fenalce sobre siembra de maíz. También lo hicimos ahí en un espacio muy pequeño, tenemos más o menos una hectárea para sembrar, pero por lo menos vamos a hacer ya el experimento en sembrar de manera tecnificada y no con los conocimientos empíricos que nosotros hemos tenido, porque hay que decir que aquí la mayoría de este espacio territorial, pues somos de extracción campesina y por consiguiente, pues sobre todo nuestro mayor conocimiento es el de la agricultura. Tenemos también una, la FAO nos ha apoyado con un proyecto de plátanos, hoy tuvimos también una capacitación sobre plátanos con el SENA. Explicó además que otra de las iniciativas que pretenden fomentar es la ganadería. Compramos con la asignación única que nos dio el gobierno, después de la dejación de armas de dos millones de pesos, nos unimos 41, unimos una platica y compramos 30 novillas, un toro. Ese ganado se ha reproducido un poquito, también nos han afectado las culebras, han matado cuatro, pero también hemos recibido el apoyo del PMA, de la ONU. Bueno, aquí para decirlo claramente, quien se ha hecho presente es la cooperación internacional y eso quizás es lo que nos tiene a nosotros con mucho optimismo en que este proceso de reincorporación siga avanzando. Agregó que lo que muchos desconocen de este grupo de exguerrilleros es que desde el espacio territorial de capacitación y reincorporación se confeccionan distintos diseños a diferentes empresas cesarenses y además dotan a algunos colegios y al Instituto Colombiano de Dirección Familiar de uniforme. El taller de confecciones está trabajando, también hemos recibido colaboración y espero que esto también sirva como para una cuña de las empresas acá, muy cercanas a Valledupar. Por ejemplo, nosotros le hemos conocido a Cementos Vallenato, también le hemos conocido a la Cámara de Comercio, le hemos conocido al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y por ahí también a otros colegios y esperamos que hayan más empresas que ojalá manden a hacer aquí sus uniformes. Tenemos dos cooperativas y la cooperativa Tierra Gracot es la que es encargada del taller de confecciones. Ella tiene un teléfono, yo en estos momentos aquí de mano no lo tengo, pero son los encargados de este taller. En estos momentos en el taller hemos recibido además de capacitación, aquí se hizo una capacitación con el SENA y en estos momentos están los compañeros también en Medellín, dos compañeros de acá y dos de Pondores que están haciendo una capacitación con una empresa que se llama Hermeco. La misión de verificación de la ONU en Colombia cumple un papel fundamental en la vigilancia y desarrollo de los proyectos productivos de los ex-integrantes de la FARC, al igual que la cooperación internacional, lo que los mantiene con optimismo para que el proceso de reincorporación siga avanzando. Tenemos aquí un proyecto de vivienda, el proyecto quizás principal, el fundamental, tanto de este espacio territorial como el de Pondores en la Guajira es el de la vivienda, para lo cual nosotros nos hemos agrupado 350 combatientes de los que llegamos a estos dos espacios territoriales y el proyecto es construir 350 casas, 200 en Pondores y 150 aquí en Tierra Grata. Bueno, tenemos muchos enredos por la situación del terreno, hablamos con el dueño de esta finca, nos vendió unas 20 hectáreas de tierra de este espacio acá y entonces en esta vamos a construir las 150 viviendas. Nosotros conseguimos la plata, yo quiero aclarar porque para que eso no me vaya a dar para un juicio con la fiscalía. La plata, las 20 hectáreas valen 150 millones y esos 150 millones los conseguimos de la siguiente manera. Como somos 150 beneficiarios, 74 compañeros dijeron que ellos tenían el millón de pesos, bien sea porque trabajan o porque lo han ahorrado de la renta básica, que como se sabe es el 90% de un salario mínimo. Entonces hubo 74 que dijeron que nosotros damos el millón de pesos y 76 que nos endeudamos. Nos prestó un banco, un banco que llama, es una cooperativa, llama Confiar, nos prestó 76 millones, con eso completamos los 150 y con eso negociamos el terreno. Ya lo que viene de aquí para adelante es que aquí la institucionalidad, hay que decirlo, tanto del Cesar como de la Guajira han apoyado mucho este proyecto y aquí la Cámara de Comercio, en cabeza del doctor José Luis Urón, de la misma manera que el SENA, de la misma manera que también la Universidad de la Andina, la Universidad del Atlántico, Corpo Cesar, instituciones que han estado en eventos donde hemos realizado el lanzamiento del proyecto de vivienda y se han comprometido en participar, en colaborar, en poner lo que llamamos como la asistencia técnica, porque valga decirlo, este es un proyecto que se llama Ciudadela de Paz y es un proyecto de autoconstrucción, pero asistida. Es decir, nosotros vamos a colocar la mano de obra no calificada e instituciones tan importantes, incluso también como la Sociedad Colombiana de Arquitectos, que también nos han prometido su participación en el diseño también de esta ciudadela. Una de las dificultades con las que cuentan las 293 personas que viven actualmente en tierra grata es la falta de suministro de agua potable. Tenemos unas desventajas y esas podríamos decir que una de ellas es el agua y la vía, a pesar de que yo anteriormente me quejaba aquí mucho por la vía carreteable, ya ustedes vieron que no pudieron venir aquí en el vehículo que traían, porque se daña mucho en el tiempo de invierno, pero realmente frente a otros espacios territoriales que tuve la oportunidad de conocer, pues yo ya no he vuelto a decir que esta carretera es mala ni nada de eso, porque estamos muy cerca realmente de la pavimentada. Eso es una ventaja. La desventaja es el agua, aquí es un espacio territorial que no tiene agua, que hay que decirlo, desde que llegamos aquí, llegamos 162 excombatientes, combatientes, cuando eso es cuando llegamos aquí al espacio territorial, a lo que llamaban anteriormente zona transitoria veredal de normalización. Bueno, desde ahí llegaban dos carrotanques y dos carrotanques llegaron hasta el 20 de mayo de este año. Es decir, aquí tuvimos un problema muy grave con el agua, porque había momentos en que la gente no se podía bañar en la tarde, o los baños colapsaban y entonces eso era prácticamente un problema sanitario, porque se presentaba cuando no había agua. Estamos buscando resolver ese problema, con un proyecto de FAO y además de eso con la mano de obra nuestra. Pero esas son las cosas, digamos, que tenemos como lo más complicado, que digamos eso del agua. Ya lo otro es la falta de tierras. Nosotros aquí no tenemos tierra para cultivar. Los pocos cultivos que se están haciendo, lo estamos haciendo en terrenos arrendados y por ende pues ya empieza ya uno a perder, porque si tiene que garantizar que el cultivo se dé bien, no solamente para que pueda retribuir el trabajo de quien lo invierte, sino que además de eso, pues también para el arriendo es más complicado todavía aún. Gracias por ver el video.